Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana Y este es un clásico de clásicos de la cumbia colombiana